Una de las reservas marinas más grandes del mundo y con un enorme capital natural. Una deuda externa difícil de devolver a los prestamistas y un presidente que está en funciones y gobierna por decreto. De estas tres cosas juntas no podía salir nada bueno. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con las Islas Galápagos en Ecuador, el país que acaba de firmar el mayor canje de deuda por naturaleza conocido hasta ahora. En esta edición de Cafeína les contaremos ¿Qué es eso de canjear deuda por naturaleza? ¿En qué consiste el acuerdo firmado? ¿Cuáles son las partes implicadas? ¿Qué gana y qué podría perder Ecuador? ¿Y por qué hay tantas críticas hacia un plan que, si solo nos fijamos en los titulares publicados y no miramos la letra pequeña, podría parecer perfecto? Ya les adelanto que no lo es. Suscríbanse al canal Red, háganse socios, suscríbanse a nuestros canales de YouTube Red, Red Latinoamérica. También estamos en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Está toda la información aquí abajo. Todos sabemos que las Galápagos tienen un enorme valor medioambiental. Es prácticamente imposible no haber visto en algún momento un documental sobre sus tortugas gigantes, las más grandes del mundo, sus aves terrestres, reptiles o su gran variedad de especies marinas. Alrededor de un 20% no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y no, no se preocupen que no hemos cambiado los temas geopolíticos por documentales sobre la fauna y flora, pero todo esto es muy importante para poder explicar este tema. Las Galápagos están conformadas por más de 100 islas, entre las que destacan una docena por su tamaño, y se ubican a casi mil kilómetros de la costa de Ecuador. A ellas llegaron los españoles, piratas ingleses, e incluso fueron cortejadas por Estados Unidos por su valor geoestratégico. Pero lo importante de este archipiélago, al menos para la humanidad, es su gran valor natural. La Reserva Marina de Galápagos es una de las más grandes del mundo. Su extensión se acerca a la mitad de Ecuador. Hace poco más de un año, además, se creó otra área de conservación, la Reserva Marina Hermandad. Por todo ello, no es de extrañar que Darwin realizase allí las investigaciones que le permitieron formular su teoría de la evolución de las especies, y es que observó algunas que no se habían visto jamás. Un auténtico patrimonio natural de la humanidad, como fueron denominadas por la UNESCO hace más de 40 años. Sin embargo, y como todas las zonas naturales del mundo, las Galápagos también se enfrentan a numerosos peligros. Y es que su capital natural, y aquí hablamos de capital, es crucial para importantes sectores económicos de Ecuador. De hecho, la pesca ilegal, el turismo sin control y el interés por explotar sus recursos se han convertido en graves amenazas para las islas. Y es en este marco donde el gobierno de Ecuador anunció recientemente un importante acuerdo con la entidad suiza, Credit Suisse, para canjear una parte de su deuda a cambio de destinar, con el dinero que supuestamente se ahorra, fondos a la conservación de las dos reservas marinas. Este tipo de acuerdos no son para nada nuevos y se llevan haciendo desde los años 80, aunque han tomado fuerza últimamente. Seychelles, Belís, Barbados ya cuentan con un plan similar, aunque en el caso de Ecuador estaríamos ante el mayor canje de deuda por naturaleza, el término con el que se conoce, no puede ser realizado nunca. ¿Y en qué consistirá eso que suena tan bien, tan bonito? Lo que ha anunciado el gobierno de Ecuador es que canjea más de 1.600 millones de su deuda externa por un nuevo préstamo de 656 millones. Dicho de otra forma, Credit Suisse compró la deuda que Ecuador tenía con diferentes entidades que le habían prestado dinero y le ofreció a Ecuador un nuevo préstamo por un valor más bajo. Y todo ello a cambio de que el gobierno de Ecuador ponga en marcha medidas de protección en esas dos reservas con el dinero que se ahorra. Hablamos de más de 300 millones de dólares. ¡Qué bien! Anualmente se traduce a 18 millones. A veces se habla de 323, pero son 18 millones durante 18.5 años. 18 millones en Galápagos es un botón. Con decirles que hoy el vacío fiscal, el déficit fiscal de Galápagos son 20 millones anuales. Y sobre eso vamos a tener 9 millones más de necesidades por la nueva reserva que se creó. No satisface las necesidades de conservación de las islas y menos en el tiempo, porque este vacío fiscal que les digo y el recurso de la nueva reserva solo está planificado para los próximos cinco años. Esto para Galápagos, pero hay una pregunta que ya comienza a ser obligada. ¿Qué ganan los que tenían la deuda original y qué gana con esto Credit Suisse? Aunque el procedimiento fue mucho más engorroso y con varios intermediarios y bonos de por medio, se puede explicar de una forma sencilla. Supongamos que tú me debes mil dólares y no me los pagas y además por la mala situación económica que tienes, caso de Ecuador, yo tengo miedo a perder todo mi dinero. Así que trato de encontrar una solución y te digo, ya no me devuelvas los mil dólares, devuélveme 400 y así salvo parte de la deuda. Pero a cambio te pido que con esos 600 dólares que no me vas a pagar inviertas en algo que sea útil. Pues en el caso de Ecuador, esa operación se hizo a través del Credit Suisse y la exigencia es financiar actividades para conservar las Galápagos. A cambio, la entidad suiza gana una reputación internacional en transacciones verde, algo que además le viene muy bien porque hace un par de meses quebró y fue comprada por otro banco de Suiza. Esta operación además es apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo con una garantía de crédito de 85 millones de dólares y la Cooperación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, que pone un seguro de riesgo político por 656 millones. Es decir, el valor del nuevo préstamo que cubrirá a los inversionistas ante default, guerra o expropiación. No vaya a ser que vuelvan los rojos a Ecuador. Y hasta aquí más o menos parece la operación perfecta en la que todos salen contentos. Ecuador reconvierte deuda en conservación y otros consiguen salvar parte de su dinero o ganar reputación. Pero ahora llega la letra pequeña del acuerdo. Solucionado quién pone qué, resta qué, para qué y todas estas cosas, solo nos queda saber qué entidad local, pública, transparente, va a encargarse de administrar los fondos que ahora Ecuador tiene que destinar a Galápagos. Ah, no. Que ni local, ni pública, ni transparente. Y aquí llega la sorpresa. Esos fondos para la conservación van a ser gestionados por una corporación privada, creada solo cuatro días antes de firmar la deuda con el nombre de Galápagos Life Fund. ¿Para qué ponerle fondo de vida de Galápagos? ¿Y qué tendrá su sede en Delaware, Estados Unidos? La cosita ya se pone seria. Apenas trascendió información sobre esa nueva entidad y es bastante opaca. Sabemos que detrás de esa nueva corporación hay una organización medioambiental sin fines de lucro y una firma que se dedica a conceder préstamos relacionados con proyectos sostenibles. Pero del sector financiero, al fin y al cabo. Ambas son extranjeras. El primer documento público que se conoce es este decreto. Es decir, no se conoce qué acuerdos privados previos existieron entre el gobierno y los actores privados. No se conoce de qué se trataba, cómo se hizo y cuáles fueron los acuerdos. Y solo el día del canje que se anuncia la compra de los bonos por parte de Credit Suisse, el ministro de Economía hace un retweet de un artículo de Bloomberg. Es así como se entera el país de una operación donde se manejan recursos ficales. Realmente no es un decreto ejecutivo, es como una carta de intenciones, porque la ONG no le pertenece al Ecuador. Ecuador como Estado no registró la ONG. El gobierno no es el dueño de este fondo internacional con base en dólares. Esa nueva corporación estará integrada por 11 miembros, de los cuales más de la mitad, en concreto 8, serán de Ecuador. El problema es que, pese a que Ecuador contará con mayoría en ese órgano que gestionará los fondos, solo cinco de sus integrantes son estatales. Los otros tres representan al sector privado, la Asociación de Pesqueros Artesanales, la Cámara de Turismo de Galápagos y la Universidad San Francisco de Quito. Dicho de otra forma, ese directorio tendrá mayoría de miembros privados y con claros intereses económicos en las Galápagos, como la pesca o el turismo. Si en el directorio están los representantes de estos sectores, que son los sectores interesados y afectados, nos preocupa un poco la toma de decisión para el principal beneficio, es decir, para el bien común, que realmente esto redunda en el beneficio de todas las partes. Y si eso no es así, pues muy probablemente esos votos no van a estar cerca al gobierno. Correcto. Si el gobierno trata de establecer políticas de control de PES, si el gobierno trata de establecer políticas o programas de control del turismo sostenible, muy probablemente esos sectores tendrán una visión distinta y eso va a hacer que la toma de decisión en las juntas sea muy compleja. Sobre todo, ¿por qué? Porque si bien está el ministro de Ambiente, el ministro de Cultura y Pesca y el ministro de Defensa en esta junta o directorio, no está el ministro de Turismo. Entonces, nos llama la atención que el principal problema de Galápagos que hoy en día confronta, que es el turismo, por el cual no solo hay una carga sobre el ecosistema, sino que se introducen especies invasivas, no esté sentado en la mesa de toma de decisión, pero sí esté el representante de la Cámara de Turismo de Galápagos. Y todo esto además se firma con un presidente en funciones que ha disuelto la Asamblea Nacional, adelantado las elecciones y que gobierna por decreto, sin un debate parlamentario y con ausencia total de transparencia. No es lo único que levanta suspicacias. La firma de abogados estadounidense Baker McKenzie se encargó de la asesoría para la constitución de esa nueva corporación en Delaware. Y aunque el gobierno de Ecuador asegura que en un futuro se moverá a su territorio, aquí hay dos detalles que tampoco parecen lo que se dice muy transparentes. El primero, Delaware es un estado considerado un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. De hecho, es conocido por tener más empresas que habitantes. El segundo, Baker McKenzie, apareció en los papeles de Pandora hace dos años. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, esa firma de abogados ha sido pionera en la evasión fiscal empresarial y representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra. Vamos, suena de maravilla todo esto. En resumen, lo que se vendió como el superacuerdo histórico jamás firmado antes parece que acabará siendo otra de las grandes mentiras neoliberales logradas en nombre de algo tan sumamente necesario como es la protección del medioambiente. Vamos, capitalismo verde puro y duro. Son recursos que van a salir de los ecuatorianos que pagamos los impuestos y van a ir a aportar un fondo. No solo lo que teníamos que pagar de deuda, sino que ahora también los intereses de un nuevo préstamo. Entonces no son recursos nuevos o adicionales, son nuestras mismas finanzas. Y al final del día han generado una nueva deuda que tiene una tasa de interés que es mayor a la tasa que los financistas privados internacionales están recibiendo sus propias contribuciones. El Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas recordaba hace unos meses que desde los años 90 los miembros del Club de París utilizan este tipo de operaciones para promover los intereses de sus empresas privadas y a costa de estar sostenidas por las instituciones financieras internacionales. Y aquí nadie duda de la importancia de tener un foro internacional en el que tratar de alcanzar consensos para proteger el medioambiente y frenar el cambio climático. Pero sí que el capitalismo tenga algo que llevarse ahí. Por cierto, hace unos días ese mismo foro de París reconoció a Ecuador como ejemplo internacional por toda esta operación. De hecho, si vamos un poquito más allá, este tipo de acuerdos solo sirven para perder de vista el reclamo original, el principal, para manejar este tipo de temas. La condonación de las deudas a los países del sur precisamente por la deuda, pero histórica, que tienen aquellos que más se han desarrollado a su costa. La CELAC, el conjunto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha establecido que los canjes de deuda pueden ser una opción para solucionar las necesidades de financiamiento climático. En efecto, el Ecuador lo ha hecho múltiples veces a manera bilateral, de manera muy transparente, digamos, publicando documentos públicos, estableciendo fondos. El problema no es el instrumento, es cómo se ha realizado y qué propósitos tiene y cómo se va a administrar los recursos. Canjes de deuda, junto con cancelaciones. La prioridad de todos debería ser buscar la cancelación de la deuda o su reestructuración con respaldo de Naciones Unidas para evitar costos de transacción. Puede generar liquidez también a través de la emisión de derechos especiales de giro y otras, pero debe ser parte de una acción integral que ayuda a los países a superar los problemas financieros y contar con recursos suficientes y adicionales desde fuentes públicas que no generen más deuda y que contribuyen con la sostenibilidad y equidad entre sur y norte. Gracias. 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 Gracias.